El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, en su reporte sobre las condiciones climáticas en las próximas horas, este día domingo en Venezuela, detalla que se esperan abundante nubosidad con lluvias o lloviznas dispersas. A nuestra compañera Josmaria Rodríguez, a esta hora nos tiene el reporte. Josmar, y te escuchamos. Buenas tardes, Merchan, gracias por el contacto. El cual lo establecemos con la pronosticadora meteorológica de Guardia, Yesenia Duxiak, quien indicó que se esperan lluvias y lloviznas en zonas de centro occidente, nororiente y delta Amacuro. A continuación, escuchamos parte de su reporte. Como situación general, continúa muy activa la zona de convergencia intertopical, originando nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento, específicamente en Zulia, Andes, Llano Occidental, Amazonas y Bolívar. Asimismo, reforzado por patrón divergente en el oriente del país, con chubascos dispersos en nororiente, delta Amacuro y nuestro Esequibo. Por otra parte, tendremos, por efectos orográficos, lloviznas dispersas en centro norte costero y centro occidente. En cuanto a las temperaturas, tendremos unas temperaturas máximas a los 35 grados Celsius después del mediodía. Muy bien, amigos, esto es todo en cuanto a las condiciones meteorológicas. En relación a la marejada, se esperan olas de 12 y 1.5 metros de altura en nuestras costas, a venezolanas. Por otro lado, en relación a la temporada de ondas atropicales, se han registrado hasta los momentos o tres, de las cuales solo una ha pasado por Venezuela. Merchan, esta es la información que nosotros podemos aportar y con ello retornamos al contacto al estudio. Completo el reporte de nuestra compañera Yosmary Rodríguez, que será ampliada las diferentes rondas de noticias a Globovisión. Cambiamos de tema, vamos con el reporte del COVID-19 registrado en las últimas horas en nuestro país. 1.296 nuevos contagios y 20 personas fallecidas. Ñañez detalló que el estado de Yaracuy lideró el conteo nacional al registrar 234 positivos distribuidos en 13 de sus 14 municipios. Le siguen Zulia con 156, La Guaira 128, Miranda 119 y Mérida 112. De los casos internacionales, indicó que 10 proceden de República Dominicana, 10 de México y 2 de Panamá, todos con entrada por La Guaira. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, reportó el deceso de 20 venezolanos. 5 en Zulia, 3 en Anzuategui, 2 en Apure, 2 en Portuguesa, 2 en Delta Amacuro, 2 en Sucre, 1 en Barinas, 1 en Carabobo, 1 en Yaracuy y 1 en Trujillo. Venezuela contabiliza 231.443 casos de la COVID-19 y 2.615 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En el estado de Aragua se dio inicio al plan de vacunación. En esa entidad van a atender a 2 millones de personas. El director general del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiketía, Coronel Freddy Borges, sostuvo una reunión con las concesiones comerciales del aeropuerto para brindar un buen servicio en tiempos de pandemia. Y siguiendo con más información, el director general de la Alcaldía de Baruta, Luis Aguilar, informó que nueva avería en tubería en Santa Sofía afectará a tres sectores y a la parroquia El Cafetal. Aproximadamente a las 2 de la tarde hubo una avería, una tubería matriz de 72 pulgadas en Santa Sofía, en Boulevard del Cafetal. Ya dio capital, procedió a cerrar lo que son los nortes y a realizar la descarga de la tubería, que es un proceso lento. Luego de finalizado este proceso de descarga de tubería, inmediatamente repararán la falla que existe en Boulevard. Es importante destacar que se afectarán zonas, en el caso de Baruta, como la parroquia El Cafetal, Las Mesetas, Santinés, Lomas del Mirador, Colinas de San Román, entre otras zonas. Estamos muy atentos a la evolución de esta avería. La Federación de Entidades y Asociaciones Árabes de Venezuela celebra un congreso extraordinario para la elección de la nueva junta directiva. Y nuestro compañero Gioser Entrena está en el estado de Aragua con los detalles. Gioser, adelante. Gracias por el contacto, José Merchan. Me encuentro en el Club Sirio de la Ciudad de Maracay, en compañía de Siad Enrique Alhamad, vicepresidente de Federal Venezuela y organizador del Congreso Extraordinario del Ente. Vamos a escuchar las impresiones de este evento que se está llevando a cabo este domingo. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles por esta cobertura que nos están dando en este día tan importante para nuestra federación, donde estamos celebrando un congreso extraordinario para el rescate y la dinámica que se requiere a nivel nacional de una nueva junta directiva que pueda llevar las riendas de nuestra comunidad y de nuestra federación a el situal y a lo más alto que se merece en este momento tan importante del país. En este día estamos contando con la presencia de más de 35 clubes e entidades a nivel nacional de las 43 registradas en nuestra federación. Esto ha sido un éxito total por la asistencia de nuestros presidentes, que son el poder supremo de esta institución y donde de una manera han expresado la necesidad de tener una nueva junta directiva que lleve las riendas de esta federación. Por otro lado, queremos agradecer la presencia y el apoyo de los embajadores de Palestina, de Siria, del Líbano, la presencia también de un miembro de FEARAP América. Nosotros como FEARAP Venezuela pertenecemos a la federación madre que es FEARAP América, que cuenta con más de 22 millones de árabes o de origen árabe. Acá en Venezuela nuestra comunidad árabe cuenta con más de 2 millones de personas entre sirios, libaneses y palestinos de origen árabe y nacidos en este país venezolano de origen árabe. Así que nosotros el día de hoy estamos de júbilo con la presencia de todos estos miembros, de todos estos delegados que están manifestando la necesidad de una reestructuración a fondo de nuestra federación. ¿Cuántas personas le acompañan la candidatura a la nueva junta directiva? La junta directiva de FEARAP es de 13 miembros, cuenta con un presidente, cuatro vicepresidentes en diferentes áreas, dos secretarios, uno en lengua árabe y otro en lengua español, y directores de finanzas y diferentes directores como directores de cultura, directores de deporte, de relaciones institucionales. En fin, 13 miembros que conforman la directiva de FEARAP Venezuela. Bien, amigos de Noticias Globovisión, como pueden escuchar, este domingo se celebra en el Club Sirio de la ciudad de Maracay el congreso extraordinario para la elección de la nueva junta directiva. Tres integrantes de este gremio que representan a 43 gremios afiliados a FEARAP. Esto es la información que podemos aportar hasta el momento y con ella regresamos al contacto al estudio de Noticias Globovisión. Gioser entrena conversando con autoridades y también quienes integran la Asociación Árabe en Venezuela, con esta federación, quien celebra el día de hoy un congreso extraordinario para elegir entonces la nueva junta directiva que estaremos llevándoles a ustedes durante las rondas informativas de este domingo desde el Estado de Aragua, el equipo especial para todos ustedes a través de Noticias Globovisión. A continuación les presentamos los titulares de El Universal Semanal. Apunta José Antonio Gil Yepes desde Data Análisis, ve negativo apoyar la confrontación, parte de lo que compartimos con ustedes en esta edición impresa de El Universal Semanal. 12 con 15 minutos, pausa, ya regresamos. 12 y 18 minutos, gracias por estar en nuestra sintonía. Pequi Ben y la Corporación Venezolana de Guayana realizaron la primera expoventa de fertilizantes en el Estado de Bolívar como parte de su plan a nivel nacional. Pequi Ben y la Corporación Venezolana de Guayana efectuaron la actividad en el marco del Plan Siembra Bicentenario Carabobo 200. Con esta visita al Estado de Bolívar, son 12 las regiones atendidas en esta oportunidad beneficiando a la clase obrera, en pro de fortalecer el plan de abastecimiento alimentario del país. Con el nuevo programa de ventas de Pequi Ben, los agroproductores pueden adquirir fertilizantes, mezclas abonadas, semillas, entre otros productos a precios justos. Petroquímica de Venezuela continuará recorriendo el país. Próximamente visitarán los estados Cogedes, Portuguesa, Mérida, Nueva Esparta, Falcón y Zulia. Preste atención, Venezuela ocupa el tercer lugar en el mundo que adopta criptomonedas, según señala el más reciente informe de Chainalysis. El comandante de la zona operativa de Defensa Integral 51, general de división Marco Tulio Álvarez, estuvo a cargo del despliegue y destacó que con esta acción se busca preservar la salud pública, así como evitar la venta ilegal y la especulación de alimentos. Igualmente, Álvarez detalló que se determinó que dichos establecimientos se dedicaban al expendio de productos ingresados al país por contrabando y a la venta clandestina de licores. Esta información está en la sección de sucesos de nuestro portal de la casa, www.globovision.com. Seguimos, Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, UNIMED, destacó que la pérdida de industrias y empresas ha afectado a la economía del país. Las familias son la prioridad para el gremio. Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, aseguró que acataron el llamado del decreto de emergencia económica. Resaltó que Fedenaga ha participado en las comisiones de paz y entendimiento, por lo cual están obligados con el propósito de abrir caminos para avanzar con la articulación de los sectores vinculados al gobierno nacional. Venezuela tiene un potencial enorme de más de 35 millones de hectáreas para producir alimentos y creemos que si articulamos y nos unimos todos, podremos lograr el objetivo, apuntó el gremialista. Sostuvo que desde Fedenaga están abiertos a continuar en las mesas de trabajo. De esta manera, hallar soluciones a pesar de la situación de la pandemia. Finalizó destacando que en Venezuela tenemos una buena carne de calidad y que compite en los mercados internacionales, así como también los lácteos. Y que debemos intentar impulsar esta producción con la finalidad de hacer un país exportador. 12.38 minutos en el marco de la fiesta de Coleo Nacional, vamos a escuchar declaraciones de Gerardo Vivas a presidente de los cerveceros de San Francisco. Equipo de la Liga Venezolana de Coleo se encuentra con nuestro compañero Jonathan Escalante. Amigos de Globovisión, continuamos con la fiesta del Coleo Venezolano desde Barquisimeto, en el estado Lara. Y es por ello que tenemos a mi lado a Gerardo Vivas, presidente de cerveceros de San Francisco. Equipo de la Liga Venezolana de Coleo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Ante todo, un saludo a las cámaras y un saludo a todos los televidentes de Globovisión. En este momento nos encontramos en el evento Pro Coleo Ranking, con la organización del señor Germán Mota y la señora Elianni. Estaba transcurriendo el evento de manera excelente. Venimos de dos días de competencia del All-Star. De verdad nos sentimos súper agradados de la atención que han recibido los atletas y deportistas dentro del evento y dentro de la magnitud de este tipo de eventos que enaltecen el folclor nacional y que representan la idiosincrasia del venezolano en sí. Germán, estamos en el circuito, Gerardo, estamos en el circuito Pro y es muy importante, ¿no? Porque, bueno, acá hay una mezcla de juventud, también de experiencia, los hijos y los padres se involucran. Y esa promoción bien interesante, bien importante de poder, bueno, darle impulso, ¿no?, a esas jóvenes promesas dentro de este deporte. Una de las virtudes que ha tenido esta liga y el crecimiento dentro del deporte es que es una liga incluyente. Ha manejado muy bien la estructura del crecimiento de los deportistas desde las categorías menores hasta las categorías mayores. De verdad tenemos atletas que van desde ocho años hasta los cincuenta años e inclusive un poquito más, pero de verdad tienen a los mejores atletas, los mejores colegadores, representan a todos los estados y todos los distritos de Venezuela se representan aquí en este procoleo ranking. Y además de destacar, bueno, lo que es este evento, ¿no?, es la segunda válida, quedan otras más en el año y, bueno, obviamente la intención es obviamente resaltar. Sí, en este momento estaba transcurriendo la segunda válida del procoleo, aún faltan dos válidas más. De verdad, los dos eventos han sido extraordinarios, la ubicación, la manga, todo lo que ha significado la locación para el beneficio de los deportistas y del propio deporte en sí han sido espectaculares. ¿De qué edad a qué edad pueden comenzar y finalizar un colegador en esta disciplina deportiva para ilustrar a la gente que nos observa? Una de las virtudes que tiene el coleo es que por el cariño, el amor que representa todo esto para los venezolanos, los padres involucran a sus hijos desde pequeños en este deporte, protegiéndolos, cuidándolos y llevándolos a sus eventos e involucrándolos de manera deportiva desde pequeñitos. Tú ves a niñitos desde dos y tres años pidiendo ser coleadores, algunos inclusive no saben ni pronunciar algunas palabras y ya piden un caballo, piden colear, piden una identificación con un equipo de coleo que de verdad resulta bien emocionante cuando uno ve eso en el crecimiento de los jóvenes en sí y la juventud, que es lo que va a representar a Venezuela en todos los deportes en Venezuela. ¿Usted puede decir acerca de estos equipos involucrados a la Liga Venezolana de Coleo, que busca por todo el territorio nacional impulsar esta disciplina? Hablando un poquito de la Liga Venezolana de Coleo, es una liga que representan ocho equipos, que contiene todos los coleadores a nivel nacional, los mejores, la mejor plantilla que existe a nivel de coleadores, de personas, es en el ambiente familiar, se involucran desde los hijos, los hermanos, toda la familia, es una liga muy incluyente, muy familiar y con un nivel de coleo súper espectacular y súper eficiente y muy alto, muy alto. Aproveche las cámaras de Globovisión, por supuesto, para invitar a todas esas personas, desde pequeños, adolescentes y adultos, a involucrarse, a impulsar el coleo venezolano, que es una idiosincrasia, una tradición venezolana. Bueno, los invitamos a ser parte de lo que significa el coleo para nosotros todos los venezolanos, los invitamos a ProColeo Ranking, los invitamos a la LBC y los invitamos a todos los campeonatos de la Federación Venezolana de Coleo, o los invitamos a que formen parte de estos eventos que representan la idiosincrasia del venezolano y en sí lo que somos todos los venezolanos y defendemos y queremos este país ante todos. Gerardo, aprovechar, siempre hay ese sentimiento de competencia entre los equipos, ¿no? Cerveceros de San Francisco involucrados de lleno con otros clubes, ¿cómo es ese día a día con otros clubes que componen? Nosotros de verdad tenemos una camaradería a nivel de grupo, dentro de los ocho equipos de la LBC, por supuesto Cerveceros de San Francisco es el mejor equipo de Venezuela, tenemos generalmente bastante camaradería con Padrotes, con Guaros, con Centauros, con Llaneros de Ospino, o sea, en realidad somos una familia, el coleo de la LBC es una familia que se involucra día a día, en todos sus eventos y fuera de los eventos inclusive convivimos y compartimos mucho a nivel deportivo. ¿Puedes comentar los logros que han obtenido como equipo, como tal, nombres, participaciones? Los Cerveceros de San Francisco dentro de su plantilla contiene a grandes campeones nacionales, nosotros tenemos a uno de los mejores colegadores de Venezuela en la actualidad, el actual campeón A, que es Gonzalo Escobar, tenemos a Giovanni Serpa, colegadores de alta categoría, tenemos al campeón nacional Wilson Llovera, tenemos al colegador Salín Royer, tenemos al colegador Jaime Azuaje, tenemos al colegador Fabián Ortiz, tenemos al colegador Ricardo Mata, tenemos al colegador Matías Perdomo, Juan Vicente Perdomo, tenemos en sí a muchísimos colegadores de alta gallardía, de alto renombre, y que representan nuestra insignia y lo que representa Cerveceros de San Francisco, enalteciendo el deporte nacional en todo momento. Bien, declaraciones entonces de Gerardo Vivas, presidente de Cerveceros de San Francisco, equipo de la Liga Venezolana de Coleo para Globovisión.